Hoy estoy solo, hoy estamos esperando a Martín, que va a venir pronto, así que no os asustéis cuando entre alguien por la puerta y se siente con nosotros. A ver, estoy muy nervioso, estoy como un niño en Disney que va a conocer a Mickey Mouse, que ha estado soñando este momento durante mucho tiempo. Tenemos un invitado ilustre, he sido muy fan de tu trabajo. Ahora lo vais a descubrir quién es, no me lo pinchéis todavía porque esto es espectacular. Muy fan de tu trabajo, sigo siéndolo y en cierta manera creo que también nos ha influenciado a mí y a un montón de gente, a una generación entera, viendo como alguien podía ser brillante, narrando en multitud de soportes. Ahora vamos a hablar, quiero dar la bienvenida a Manuel Bartual, ¿cómo estás? Hola, encantado, madre mía, qué presentación. Buenos días. Y creo que no he dicho ninguna mentira. Creo que no he dicho ninguna mentira. Me ha encantado lo de Mickey Mouse, nunca. Es que estoy muy nervioso, te lo he dicho antes, te lo he dicho antes. Nunca me han comparado con Mickey Mouse, me encanta. Sí, bueno, Mickey Mouse en el sentido de que tenía muchas ganas de estar contigo porque es verdad que, y ahora hablando, como que nos hemos cruzado pero nunca hemos llegado a coincidir y creo que efectivamente ha sido como influencia para mucha gente porque siempre has sido pionero, ¿no? Te sientes un poco pionero en todo lo que has sido haciendo. Jo, pues no sé, yo creo que más que pionero lo que pasa es que soy curioso, o sea, siempre como que cuando aparece algo nuevo siempre estoy como de a ver esto cómo funciona, ¿no? Y sí que me gusta ir como explorando maneras de contar historias en formatos que a veces no son los que parecen lo más indicados para contar historias. Claro, pero te gusta más o… Pégate un poco al micro, por favor, para que te pongas a escuchar bien. Sí. ¿Te gusta más esa parte de exploración o realmente narrar y contar cosas? Yo creo que un poco por igual. O sea, lo que sí que me gusta es cuando estoy en un medio concreto trabajando, decir, vale, este medio, ¿qué herramientas ofrece que son diferentes a las que ofrece otro medio? Como para intentar hacer historias plenamente adaptadas a ese medio. Y eso es una cosa que disfruto mucho. Y de hecho, creo que cuando consigo hablar con historias que es solo… O sea, que sí que podías trasladar a otro medio, pero habría que modificarlas, lo que es la base de la historia para que funcionaran. Cuando doy con algunas que funcionan especialmente bien ahí, son de las que más orgulloso me siento. Sí, pero sin embargo luego coges y haces una adaptación de eso, luego te sacas un spin-off… O sea, que no paras, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a arrancar el programa y vamos a hablar de algo que no tiene que ver contigo, pero que quiero hablar contigo. Vamos a… Sube un poco la música y nos vamos. Y así hago un poco de tiempo en lo que viene Martín, que también estaba deseando conocerte. Bueno, ¿viste ayer la tele? Bueno. ¿Viste? Ayer se hizo historia. ¿Quién no? Se hizo historia ayer. Bueno, vamos a poner un poco en contexto. Ayer en la revuelta pasó una cosa que no había pasado nunca, yo creo, en la historia de televisión, ni en públicas ni en privadas, menos en públicas, evidentemente. Que, bueno, pues que se quedaron sin entrevistado y decidieron poner 20 minutos de berrea de ciervo. Y no solo eso, sino que hubo ese contexto de que el programa rival, Pablo Motos, parece ser que prohibió de alguna manera esa entrevista. ¿Cómo viviste este momento? Pues yo recuerdo que ya he visto un tuit que pusieron diciendo, no os perdáis el programa de esta noche, pero que es verdad que dicen, bueno, será porque trae un invitado muy especial o ahora ha pasado… Pero claro, no esperabas que fuera algo así. Fuera todo lo contrario. Claro, claro, claro. Justo lo contrario de realmente era, ¿no? No, no, pues lo viví, estábamos ahí en casa y fue como, fue alucinante porque me encantó, o sea, más allá del momento musical de los ciervos, que me pareció ya una maravilla. O sea, fue como de no me puedo creer que vayan a hacerlo y lo hicieron. Me parece que el hecho de que cuenten con esa sinceridad y esa claridad lo que haya pasado, pues les honra y más, aparte de lo que dices, incluso desde una pública. No sé, de algún modo creo que están, o sea, verdaderamente creo que están haciendo historia, no solo por la noche, sino en general. En general, desde el puro planteamiento y desde el fichaje, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo he de decir que, yo me flipé, que claro, hubo ese momento de, guau, ¿qué está pasando aquí? Pero luego hubo otra lectura, que ya hice como un poco más calmado, que siempre estamos como en la reacción todo el día, y dije, tío, se han metido con Pablo Motos, creo que en el momento que menos razón tienen, y me explico. Creo que efectivamente la entrevista de ayer tiene que ver con algo que además hemos hablado con Santi Albirú, porque en su libro habla de por qué la gente es famosa, no sé qué, por qué pasan estas cosas. Y creo que en este caso en concreto no pasa porque Pablo Motos tuviese un encono personal, porque esta persona fuese antes o fuese después o tal, sino que responde realmente a un trato puramente económico de, hemos contratado este servicio de MotoGP para nuestra canal y hemos gastado un montón de millones, y queremos dar la exclusiva y queremos ser, no los primeros, sino que, coño, es que se van a ver aquí las carreras, necesitamos que el campeón venga a contar esto, ¿no? Y que no venga habiéndolo contado el día anterior. O sea, que creo, en mi opinión, creo que en el único caso en el que Pablo Motos no dijo nada, es cuando se han metido con él. Claro. No lo defiendo, ¿eh? Pero… No, yo también entiendo que al final esto es una… es un poco lo que se vio ayer, ¿no? Que es una suma de muchas cosas. O sea, igual tampoco es la más gorda, igual que les han hecho. Aunque bueno, también la verdad que es lo que decían, que estaban camaino ya, limitado. Claro, ese es el tema. Que según como lo veas… Claro. No, no, eso por supuesto que es un fastidio y además hablaba, este chiquita de Verónica, no sé, era de producción o tal, que hacía una cosa que es, tío, ya no es porque te parezca bien o te parezca mal o por tu mamá, es que somos mucha gente currando, hay un montón de personas currando que estás tirando el trabajo. Y esto lo puede hacer Broncano porque pones 20 minutos de berrea y no sabes si es broma o no es broma, porque le funciona, pero cualquier otro es que no tiene forma de salir de ahí, ¿no? No, te destruye. Te destruye total y el te destruye el trabajo de toda esta gente que está currando, que no somos… Hay que decir, son puro peón y puro peón, ¿no? A ver, yo creo que más allá de lo que dices, verdaderamente creo que sí que les hicieron una faena enorme y yo supongo que al final es un poco lo que se vio, que no es que haya sido que le hayan hecho esto de repente, sino que es una suma de… Sí, es la gota, ¿no? Es un poco la gota que… Claro, es decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? También es verdad que hay una cosa, que es verdad que ellos no quieren guerra y no sé qué, pero de repente está siendo un sello de marca, y tú que trabajas con marcas también, y que intentas plasmar ese sello que quieren las marcas en tus producciones, creo que esto está siendo el programa perfecto para la televisión española y para cambiar un poco el momento en el que estaban, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo, bueno, a ver, yo mismo soy una prueba, o sea, realmente yo televisión no veía en esa franja y con la revuelta sí que estuve volviendo… Pero nos ha pasado, nos ha pasado, hay una generación que habíamos abandonado la tele. Sí, aparte es un poco lo que dicen, que realmente no es tanto como que esté robando audiencia de otros, sino que está generando nueva, que me parece lo mejor que puede pasar. Total, total. Con una fórmula… Aparte, a ver, yo soy, claro, yo soy de Valencia, entonces como he crecido mucho con los programas del Terrat, porque había TV3 allí, y de algún modo creo que lo que hacen David y compañía es un poco… La herencia viene de ahí, ¿no? Es un poco la… Bueno, a ver, estás diciendo eso y efectivamente es un poco la sensación que teníamos cuando Buenafuente entró en Antena 3, ¿no? No, no, totalmente. Que de repente esto es algo nuevo, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo iba en Valencia y teníamos Canal Note y también pillamos TV3, de repente, cuando empecé a ver TV3, todos los programas del Terrat eran como algo realmente diferente a lo que estabas viendo. Era como muy arriesgado, como muy de romper la cuarta pared, muy de hablar realmente al espectador, y realmente la revuelta creo que será heredera y actualización de todo esto. Y creo que lo están haciendo fabulosamente bien. Y eso, y sumado a todo lo que aprendieron de Internet, ¿no? Claro. Que Movistar no lo veía nadie, pero todo lo que aprendieron de cómo funciona YouTube, creo que es la llave que ha abierto de todo esto también, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco lo que le pasó a Televisión Española con los chanantes, ¿no? Sí. De repente era, aquí pasan cosas en Internet, espera. Es verdad, es un poco lo mismo. Yo creo que probablemente sea después de la generación chanante, creo que es el… Que yo creo que es la misma generación, en realidad. Pues somos los que veíamos de repente, sí que nos veíamos esto. Bueno, pues nada, solo era comentarlo, que sé que estas cosas siempre tienen… Me gusta mucho hablar de esto. Y otra cosa que quería hablar contigo, que no tiene nada que ver con esto, es que ha salido esta semana, o sea, ayer o antes de ayer, el tráiler de cómo entrenar a tu dragón, el live action. ¿Tú has visto esto? No, 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 no. O sea, ha salido el tráiler que es exactamente igual a la película de animación. Igual, igual. Pero igual, plano, plano. Plano, plano, es mismo director, misma historia. Han hecho como psicosis, ¿no? De Gus Van Sant. Han hecho una especie de psicosis de Gus Van Sant, pero en Live Action. Y quería saber, no solo por este, sino que salieron también imágenes esta semana del rodaje de Bayana en live action, con Dwayne Johnson y todo esto. ¿Qué te parece a ti esto? Sirenita, Mufasa, no sé cuál. ¿Qué te parece a ti esto? También como padre, que te toca estar mucho en esto, ¿no? Sí, sí. Todos estos, es que no son, no sé, como actualizaciones de las pelis, pero que no han pasado 10 años de que se estrenó la original. Ya, o sea, a mí es que me da mucha pereza todo esto. O sea, de hecho, el concepto en sí de volver a hacer la película tal cual en imagen real es una cosa como que es que me repele. O sea, no le veo realmente el sentido. O sea, quiero decir, entiendo que están rentabilizando IPs y marcas y nostalgia, pero precisamente por eso me repele. Es como está... O sea, ¿no es nostalgia de hace 10 años? Es que yo creo que la nostalgia cada vez. Nostalgia de ayer. Claro, cada vez hace falta que pase menos tiempo para generar nostalgia. Sí, es una cosa bastante increíble, ¿no? Sí. Cuando se les acabe la nostalgia. Bueno, claro, ahí entras ya tú. Nostalgia es ciencia ficción, ¿no? Claro, no, ciencia ficción ya es que mi nostalgia es el futuro, ¿no? Que es que es terrible, es tremendo. Sí, sí, pero también te digo que como padre es verdad que ahí, o sea, mi hijo no le interesa en absoluto esto. Nada, claro. A él le mola el terror, es su movida. Ah, mira, joder. Entonces, este... Pero tiene 8, ¿no? Sí, pero mira, nos ha salido... Oye, ¿qué es lo más loco que le has enseñado, que le has mostrado? Lo más loco. O sea, el rollo de... No lo voy a decir, no lo voy a decir, es que cuando se plantan servicios sociales... Ya viene seguro de servicios sociales, ¿no? Debería haber visto esto. No, pero a ver, o sea, sí que le mola el terror. Y voy un poco seleccionando qué cositas sí que puede ver. Qué guay. A ver, yo también veía el terror. Tiene un libro, Borja Crespo, con Juan Díaz Faes. Sí. Hace ya tiempo de este libro, que era como 100 pelis que hay que ver cuando eres pequeño o algo así. Yo juego mucho con eso. Sí. Es verdad que son pelis más clásicas y tal. Pero bueno, entre ellas tiene Gremlins, por ejemplo, que hay algún momento de... Claro, el pequeño mío tiene de 5. Es como... Claro. Hay algún momento de... O sea, lo que a mí me pasa con mi hijo es que realmente... Como está viendo un poco también, ha entendido perfectamente que esto es ficción. Porque conoce a gente que luego ve en la tele. Porque claro, exactamente. Entiende que es un juego. Y de hecho hay alguna película que hemos visto de terror y luego hemos visto en making of. Claro. Y le mola. Le mola porque de repente es como... Entiende perfectamente que lo que está viendo no hay... Sabes, entonces es como que la gente tiene una distancia. Me gusta mucho esto que cuentas porque yo también veo más making of de cosas que... Sí, me gusta ver mucho. Le pongo el Romulus, Alien Romulus, los robocitos que hicieron. Eso me encanta ponerse. Lo digo, mira, mira cómo hacen. Y era que cargas al señor con el mando manejándolo y le hace mucha gracia. Claro. Y luego tengo el peluche y ya los ataco. Claro, claro, claro. Sí, no sé, pero yo creo que al final... A ver, quiero decir esto, no le diría a la gente que lo haga. Es como... Depende de cómo sea tu hijo, ¿sabes? Pero es que... Claro, ¿no? O depende de cómo seas tú y la cultura que tengas cada uno visual. Él es verdad que sí que ha mostrado un interés por esto y entonces ya es como decir, vale, pues dentro de lo que puedes ver, vamos a ver cositas que sí que molen y tal, pero aparte entendiendo perfectamente que él ha comprendido que eso no es real, ¿sabes? Que está viendo algo que es gente... Claro, que es un juego, que son actores y todo esto. Qué guay. Pues nada, me... Ah, bueno, te iba a contar, ahora que hablamos de esto de los niños, el director de esta peli, de Cómo entrenar a tu dragón, en Life Action, no sé quién, no sé cuál, que está preparando... Bueno, son dos, pues uno está preparando esta, otro está preparando el Lilo y Stitch, también en Life Action, que es como... Es verdad, eso lo había leído, lo había leído. Pero fue el mismo director que hizo Wild Robot, que no sé si la viste. Sí, fuimos a verla. Bastante espectacular y dices, ¿cómo combinar? Y no sé si a ti te pasa, ¿cómo combinar la autoría? O sea, porque Wild Robot es una película que te tiene que salir del corazón, te quiere decir, no puede venir un estudio a decir, quiero esto, es muy raro. Bueno, con precisamente, soy autor de lo que me mandan. Yo creo que a ti te pasa también, ¿no? Que tienes esa parte de, tengo un brief que cumplir, pero también soy autor. Bueno, a ver, entiendo que en ese caso probablemente será que igual una película con Mobile Robot no se hubiera hecho si no pueden estar haciendo luego las otras. Claro, bueno, es mucho lo que suele pasar. Pasó en Madame Web, ¿quién fue? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, bueno, a ver, a mí me pasa parecido en el sentido de que sí que tengo proyectos que he desarrollado con marcas y ahí sí que es verdad que hay un interés claro de, bueno, de transmitir una serie de mensajes que, bueno, si me meto en algo así es porque es un mensaje que me parece que están ok, ¿sabes? Sí, bueno, claro. Claro, claro. Sí, sí, pero es verdad que ese tipo de historias son diferentes de las que sí que hago que son puramente ficción en la que no hay ninguna marca y en la que no hay ningún requisito más allá de, bueno, pues hacer una buena historia, que mole, pero no hace falta de repente incluir estos detalles de marcas. Sí, sí, marcas de valores o de frases que muchas veces te dicen, esta frase tiene que estar. Claro, sí, pero a veces es verdad que hacer eso es lo que te permite luego hacer otras cosas. Claro. No, no, sí, sí, sí. O sea, planteárselo un poco como, bueno, siempre son los directores de estudio, ¿no? Que se dice, ¿no? De tu trabajo eres como el que va a la oficina y luego tienes tu parte un poco más artística, ¿no? Sí, a ver, yo lo que siempre… O sea, las cosas que he hecho, pues como Titania, que es un podcast que he hecho con Podium Podcast, que estaba, es para el Banco Santander o con Oblum, que era un podcast que hicimos con El Extraordinario para Turismo de Suiza, ahí sí que, o sea, sí que hay un primer acercamiento de decir, bueno, a ver si nos vamos a entender, o sea, vamos a ver si entendéis lo que es un branded. Claro. Porque al final, claro, esto es un branded podcast y yo el branded podcast lo consigo más como una alianza y también creo que siempre la historia tiene que estar por encima del mensaje. O sea, si el mensaje se come a la historia… ¿Pones el logo muy grande? Es un poco… Esa es la expresión que… Sí, es la cruzambla que solemos usar, el logo está demasiado grande. Claro, claro, entonces es… Y es que al final realmente es lo que les digo, es que si lo queréis hacer es esto, entonces yo no lo hago, porque es que al final, y se lo digo, es que al final va a quedar mal, o sea, y vamos a quedar mal todos. Claro, pues vamos a hablar justo de esto, que me interesa mucho, porque nosotros también nos dedicamos a trabajar con muchas marcas y es verdad que hay algunas que lo entienden y otras que no lo entienden y aún así tenemos que hacerlo igual, o sea, al final, bueno, es nuestro trabajo y lo hacemos como… ¿Cómo llega un proyecto como Titania? Claro, llega a ti, porque efectivamente pega mucho con tu manera de… Pues todo esto que está… Tú eres como padre de la ciencia ficción, ¿no? Un poco del concepto este de viajes en el tiempo, de… La idea te pegaba como perfecto, ¿no? Sí. ¿Cómo se gestó esto? Pues Titania arranca, es Podium Podcast, hablando con Blanco Santander para hacer un proyecto. Y le pusieron sobre la mesa un par de proyectos. Una idea era hacer un conversacional y otra idea era hacer una ficción. Y el Blanco Santander, lo de la ficción, le pareció interesante. Pero por lo menos más novedoso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, pues nada, María Jesús Espinoza de los Monteros, que es la directora de Prisa Audio, y Podium Podcast está dentro de… La capa del asunto. Sí, pues, claro, ya nos conocíamos porque, de hecho, Biotopía, que es el primer podcast de ficción que hice, a partir de la segunda temporada la hicimos con Podium. Entonces, nada, tuvimos una reunión y me dijo, mira, tenemos este proyecto y me molaría que lo hicieras tú. ¿Pero era un proyecto que era a la nada? Sí. O sea, ¿a ti te dijeron, quiero hacer una ficción? Queremos hacer una ficción cuyo tema sea la ciberseguridad. Ese era el… Es como el sueño de cualquier persona que se levanta y recibe ese mail, ¿no? Sí, no, no, totalmente. Y aparte que fue… La reunión que tuve con María Jesús fue… Y toma las llaves. O sea, si te lo quieres hacer, queremos que seas otro runner de esto y… Y de lo que quieras, ¿no? Pon el número que quieras aquí. No, no tanto. Hasta ahí no, pero… No, pero sí que fue… Ojalá. Pero sí que fue como si quieres trabajar con alguien adelante y entonces ya me dejó un Juan Ramírez más caro para escribir juntos. Como tenemos este presupuesto y tú te organizas como quieras y nada, fue maravilloso porque realmente, claro, los ciberdelitos, cuando los padeces, pues es un drama, pero en la ficción… Son golosísimos, claro. Es un thriller, entonces sí que dije, vale, pues lo que te decía antes, digo, creo que sí que se puede hacer un proyecto con esto que Molly y que todos quedamos juntos. ¿Y lo producías tú todo? O sea, ¿fue un llave en mano que lo hacías tú todo? No, realmente lo que es la producción la llevaba por un podcast. ¿A ellos mismos te organizaban el equipo? Claro, ahí está Laura Escarza llevando producción, luego, bueno, Elia Fernández, producción ejecutiva… Y luego yo lo que hago es un poco, pues, el tema de… Sí, la parte más creativa, el casting… Claro, luego tema casting, pues, voy proponiendo, luego la gente que no, pues ya me lo proponen ellos, vamos un poco… Porque es que hay una cosa, y perdóname porque voy saltándome, voy de… No, no, vamos. Y me encanta y estoy entusiasmado. Porque tú tienes una cosa también que es que tienes un entourage muy guay y que te lo llevas, ¿no? Te lo llevas de proyecto en proyecto y es una cosa que creo muy bonita y también entiendo que es marca tuya, ¿no? Marca personal de, chicos, somos nosotros, hacemos ese tipo de cosas. Sí, a ver, yo lo que siempre he intentado hacer, sobre todo, no sé, porque hace diez, quince años estaba haciendo cortos con los amigos. Entonces, pues bueno, cuando las cosas empiezan a ir mejor, siempre que puedo… Sobre todo, porque son amigos que son talentosos. Claro. No, aparte que es verdad que vienes de una generación de que todos habéis continuado haciendo cosas, o todos, o la gran mayoría, ¿no? Que sí, os vemos o en la tele, o haciendo este tipo de proyectos, o doblando, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Claro, sí. A ver, yo siempre que puedo intento trabajar con gente que ya conozco, que nos llevamos bien, que nos entendemos, no sé, creo que lo facilita todo. Y luego, más allá de eso, pues también digo, ojo, pues ahora me gusta también trabajar con esta persona. Y el hecho de estar en un proyecto como Titania, que sí que hay un presupuesto que se puede pagar a la gente, pues ha sido muy guay. No hay nada mejor que llamar a un colega y decir… Claro, la segunda temporada de Titania, por ejemplo, arranca con una ficción dentro de la ficción. Es espectacular. Y claro… Eso sí que era… Eso no son amigos. Eso era una cosa personal. No, no, claro. Ahí hice mi carta a los Reyes Magos y dije, quiero a Ramón Langa, quiero a Marisa Solá y quiero a José Posada. Y lo conseguimos y fue como, bueno, qué maravilla. O sea, imagínate, aparte, grabar con ellos. O sea, tienes ahí delante a Ramón Langa, que ahora se hace muy rarísima. Porque estás viendo esa voz, que la tienes grabada en ADN, generarse ahí mismo, ¿no? Y es como… Y cerras los ojos, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con él para una webserie. Cuando se hacían webseries, ¿te acuerdas de aquello? Sí, aquella época. No hace tanto, pero… Y él era la voz y era un poco eso. De hecho, jugábamos a que era la voz de Bruce Willis, ¿no? Y entonces en el propio guión jugábamos con eso y demás. Y precisamente eso era otra de las cosas que… Cómo es el salto de hacer Titania 1, que de repente es como… No sé si más experimento o más saber qué está pasando a Titania 2, que de repente empieza como si fuese una de Marvel. Yo, claro, lo escuché y dices, ¿qué? ¿Qué está pasando? De hecho, yo pensé que era ese rollo todo el rato. Todo el rato. De repente pasa… Cómo es ese salto, ¿no? Cómo es esa propuesta de… Sí. Mira, y en este momento entra Martín con nosotros. ¿Qué tal? No hay aplausos. Hola. No soy necesario. Bueno, Martín… Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Cuando puedas te sientas. Estamos hablando justo de la segunda temporada de Titania. Pues… Precisamente… Claro, a ver… La segunda temporada… La idea era que fuera más ambiciosa en muchos sentidos. O sea, de hecho, ya tenemos un coprotagonista, como es Alfonso Herrera, que es un actor súper potente en México y que fue una pasada al currar con él. Eh… Y yo sí que venía con la idea de… Quiero que cuando la gente le da el play… Me he equivocado de podcast, ¿no? Vale, vale, vale. Pues está muy conseguido, muy conseguido. Esa era la idea. Entonces, claro, la idea fue hacer como una cosa que sonara a Hollywood y la idea de conseguir a estos actores de doblaje era un poco esa idea, ¿no? De decir, va, queremos voces, que la gente las oiga y ya esté viendo, ¿no? A casi al actor ahí delante. Eh… Si no, fue un juego muy divertido. Nos lo pasamos genial. O sea, para mí el primer episodio de la temporada creo que es mi favorito. Es particular. Hay un momento. Eh… Bueno, no desvelo mucho porque igual son los 30 primeros segundos. Yo todavía no la… Son los 30 primeros segundos. Que es el momento de… Que se quita la máscara… Sí. Que es solo un sonido, pero te está llevando a… Y yo digo… Bueno, ese sonido estuvimos dándole muchísimas vueltas. Es que no me extraña porque… Y… A ver, del episodio 1 creo que tenemos 8 versiones diferentes. Claro. Es que… Normalmente hasta que tenemos una versión ya que presentamos a Podium y a Santander igual son 3, 4 versiones. De este fueron el doble porque hubo que afinar muchísimas cosas. Claro. Y una de estas fue el sonido de la máscara. Es que… Es que es bastante… No sé si es clave, pero en ese momento es cuando dices… ¿Por qué estoy viendo Misión Imposible sin verlo? ¿No? Es como… Claro. Lo han conseguido, ¿no? Sí, sí, sí. Esta era la idea. Sí, aparte es muy bonito hacerlo con… Es lo que me gusta mucho de la ficción sonora, que haces… O sea, tiene algo de literario en el sentido de que las imágenes, como cuando tú lees una novela, las imágenes las estás generando tú. En ficción sonora es también parecido. O sea, aquí no estás leyendo, estás oyendo, pero las imágenes no están ahí. Las imágenes las tienes tú en la cabeza. Oye, cuéntanos cómo lo hicisteis. ¿De dónde sale ese sonido? Pues… Nacho Cantizano, que es el diseño del sonido, al final me dijo que he conseguido el sonido de una máscara despegándose. O sea, es grabado… No sé si iba a grabarlo… O no encontró una biblioteca… Sí, no, no. Me dijo que lo he conseguido. Te tengo que preguntar bien a ver cómo fue, pero… Lo he conseguido. No preguntes. No preguntes cómo. O sea, sé que es una mezcla de varias cosas, ¿eh? O sea, tenemos ya uno… No, no, no. Y dijo, no, no. He conseguido uno… La curiosidad… Sí. Porque además como que notas, ¿no? Sí, y el momento en el que te ha tirado al suelo… Sí, sí. Es como bastante loco porque notas muy bien el rollo. Más allá de que, claro, efectivamente lo que tú dices… Tengo la voz de esta gente… Sí. Es la voz de… De… Ramón Langa. De Deadpool, ¿no? Ah, bueno, y luego claro, José Posada… José Posada, que se quita la máscara, ¿no? Y es también, bueno, Matthew Perry en Friends. Matthew Perry… Es como… Te lleva a muchos sitios y está guay. Y una de las cosas que te quería preguntar es… Estás siendo un batiburrillo, Martín. Bueno, bienvenido, te incorporas. No, no, no. Estás siendo un batiburrillo… No me estoy escuchando, supongo que si está todo bien arriba… Sí, está todo bien. Perfecto. Están bajitos los cascos. Estás siendo un batiburrillo porque le digo… Estoy muy nervioso, quiero hablar de todo, pero no… No, no… Entonces estamos como saltando de un sitio para otro. Yo cuando pueda enlazarme la conversación, me enlazo. No, no, no. Perfecto. No, vamos a hablar justo de la parte técnica del asunto, que es cuánto te involucras tú en la parte técnica. Sí. Es decir, ¿hasta dónde llegas a enchufar el cable o tal? Porque tú vienes también de hacer cortos en el que entiendo que eran hacer todo. Sí. Sí. No, pues, por ejemplo, en los podcasts, en el caso de Biotopía, hago… O sea, escribo, dirijo y lo monto yo. Y hago el diseño y sonido, lo hago todo. El resto del podcast sí que el diseño sonoro no lo he hecho yo, pero el montaje sí. O sea, lo que… Vale, estás en edición, ¿no? Pero una vez grabamos en estudio, luego me llevo yo todos los brutos a casa y ya voy haciendo la selección de tomas y ya voy montando realmente sin el diseño sonoro. O sea, pero ya todas las frases… Sí, que las… Se interrumpen, digamos… Claro, se interrumpen, no se tienen que interrumpir. Estos espacios ya están calculados. Entonces, digamos que eso ya se lo paso al diseño sonoro. O sea, los chorizos completos de… Sí, desde el puro sitio. O sea, cada personaje en una pista, ¿no? Y entonces él ya hace la magia, que es… Y luego un audio muy largo de WhatsApp. Necesito que aquí… No, pero bueno, me pongo a escribir mails que son como de aquí, tal, aquí, tal… Sí, y luego ya pues vamos afinando. Es un poco también… Lo bueno, por ejemplo, con Nacho Cantisano llevo trabajando desde Bloom y ya hemos hecho Bloom y las dos temporadas de Titania. Y es un poco ya como de que Nacho quiero que esté conmigo siempre, porque es que… Te entiende y ya está. Claro, nos entendemos bien y aparte me parece que es un… Vamos, es buenísimo y… Oye, me da la sensación de que no… Que has trasladado un poco tu parte de cineasta a esto, ¿no? Sí. Más que dar una vuelta o cogerlo desde otro lado distinto, va un poco por ahí, ¿no? Sí, sí. Claro, a ver, realmente… Claro, a mí… Yo de pequeño decía que quería ser dibujante de cómics y director de cine. O sea, es muy efectivo. Bueno, lo has conseguido, ¿no? Sí. O sea, pero… Lo has conseguido y además lo primero, ¿no? Mi idea era hacer las dos cosas a la vez. O sea, mi plan era como… Como me gustaban mucho las dos cosas, era como… Bueno, igual puedo ser dibujante por la mañana, si director de cine por las tardes, o al revés. Es como cuatro horitos y cuatro horas. Claro, ese era mi plan, ¿no? Entonces, al final lo dije, vale, no, esto es más complicado. Primero tiré por los cómics y luego ya por el lado del cine. Es verdad que el cine es muchísimo más complejo y, bueno, he hecho mis cortos, hice una peli casi autoproducida. Y es verdad que cuando descubrí los podcasts de ficción, hace ya como unos cuantos años, casi, no sé, ocho años o así, dije, ostras, esto es una buena manera de contar este tipo de historias que me gustaría contar en cine y televisión, pero con muchísimo menos presupuesto y… Y más rápido. Claro, claro, claro. Y luego con la opción de aparte de que, vale, es que luego esto puede ser también como un buen piloto para luego hacer una serie, como se ha pasado con Santuario. Ya, claro, Santuario pasó. Lo que digo que normalmente es, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué no ha pasado? Ah, que sí pasa, ¿no? Claro, sí, sí. Que de repente es… Sí, yo descubrí la ficción sonora en inglés y empecé a ver un poco lo que había allí en Estados Unidos y flipé porque dije, es una industria lo que tienen allí montado. O sea, los podcasts en general… Suele pasar. Y la ficción también. En Estados Unidos se puede permitir eso porque siendo la cantidad de gente que son y tienen el autoconsumo que tienen, tienen industria propia. Claro, claro, es una pasada. Entonces, yo, claro, empecé a ver y dije, joder, este formato es chulísimo y aparte estoy viendo que ya habían algunos podcasts que estaban convertidos luego en series y en películas. Y dije, jo, pues esto es maravilloso porque puedes contar tu historia que no se queda en el cajón, igual se queda ahí, pero igual no, igual luego realmente es un punto de partida para luego hacer una adaptación porque hay historias que creo que igual cuando las cuentas, la gente no temía de verlas claras, pero si la oye, es igual que cuando la ve o cuando la lee o cuando la ve en un cómic, sabes que ya dices, ah, vale, ya entiendo cómo puede ser esto. Yo creo que también el fenómeno que está habiendo con la vuelta al audiolibro, que es una cosa que existía en los 70, en cassettes y todo eso, tiene que ver también con que la ficción sonora en Estados Unidos pasó a tener una relevancia muy alta y ahora me meto en la conversación y me meto en el ritmo. ¿Por qué crees que aquí todavía no cuaja tanto y proyectos guays como los que se habían abierto como era Sonora? Bueno, Sonora, pero bueno, está Audible, está, por ejemplo, que ahí sí que hicisteis Santuario y cosas así. Sí que parece que vayas a apostar, pero otra vez, vuelves a ser tú un poco la punta de lanza de todo esto. Claro. La primera fue Biotopía, que de repente dice la gente, ¡Ah! ¿Os acordáis de esto que hacíamos en los 70, en la radio o tal? Porque ahora se puede hacer y en podcast es más fácil. Sí, a ver, tampoco he sido primero, porque por ejemplo, antes estuvo también el gran apagón en España, también en Podium. Bueno, es verdad que se ha habido, pero sí que hay un momento en el que cuando arrancas tú es como, ah, vale, esto es normal, ¿no? Sí. O mainstream. A ver, yo sí que tengo una sensación de que poco a poco va... La gente va... Muy poco a poco. Sí. O sea, que no lo enganchó tan rápido. Sí. Sobre todo teniendo en cuenta el boom de las cosas que has hecho tú y lo que dices Juan, la punta de lanza que eres tú, pero que no hubo ahí como un derrame de nuevos talentos de crear este tipo de contenidos. Yo la sensación que tengo es que la gente que descubre la ficción sonora, por lo general flipa. Sí. Y se queda y se queda. Y se quedan y dicen... Porque aparte un comentario que me hacen mucho cuando descubren la ficción sonora gracias a alguno de los podcasts que he hecho yo es, ¿dónde hay más de esto? O sea, dame más de esta mierda. O sea, quiero más. Total, necesito. Entonces, mi sensación es más que... Yo creo que lo que falta realmente es una gran promoción de esto. O sea, Titania es el... De los podcasts que he hecho creo que es el que más he escuchado y en parte gracias al empuje que se ha dado desde Podium y la publicidad que ha habido en el país. Y la necesidad también de que la marca quiere y empuja. Claro, ha hecho una inversión publicitaria muy grande. Porque en el país te salda todos los días de... Claro, claro. Entonces, mucha gente ha descubierto la ficción sonora gracias a Titania. Entonces, mi sensación es esa. Es decir, si hay inversión publicitaria este tipo de formatos será más conocido y al final ganaremos todos porque se podrá generar más industria en torno a esto. ¿Hay alguna que quieras recomendar o alguna que quizás de la TAM o de algún lado que te esté enganchando? Pues a mí, por ejemplo, las de Julio Rojas me gustan mucho. Bueno, Caso Sentir, esa es la más conocida. Es el podcast en español más de ficción, más escuchado. Pero todo lo que hace Julio me parece súper interesante. Es una persona también que le gusta mucho la ciencia ficción, como a mí, y hace siempre unos juegos muy interesantes de tratar temas de actualidad llevándoselo a la ficción. O sea, todo lo que, no sé, Retornados, hace poco ha hecho otra, que no me acuerdo cómo se llama ahora, para Spotify. Bueno, si buscas Julio Rojas, ficción, todo lo que veas merece la pena. También es verdad que es un formato, creo que es el formato más caro de los podcasts. Sí. El otro día hablábamos de todo lo que está creciendo en la industria de los podcasts en nuestro país. Latinoamérica también pasaba. Y creo que era... Se habían producido en plataformas 300 podcasts de los 300, 290 eran conversacionales, otros 10 eran narrativos, y había uno, una casta que no sé qué, que había producido Titania, habían hecho Bloom, que es uno al año prácticamente, o un poco más. Claro. Y claro, es que... Sí, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo de todo. O sea, al final, no te dirá que es como... No es como escribir una serie de televisión, porque ahí hay mucho más tiempo, porque también te viene más gente. Hablo solo de escritura, ¿eh? Pero lo que es escribir una audioserie, al final... La complicación. Es que también, al final estás escribiendo... Y una cosa es también escribir Titania, que es como se lo tienes en tu cabeza y pli, 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 adaptas el brief o lo que sea, pero escribir Bloom, cuéntanos un poco cómo fue esto, porque creo que además, y ahora hablamos del video podcast, formaba parte de como un proyecto más grande, no solo el vídeo, sino que también vosotros fuisteis de viaje, pudisteis... Está todo en la web recogido, hay como una web donde cada ciudad... Sí, pues Bloom es un proyecto súper chulo que se vive con Carmen Pacheco y fue una maravilla, porque vinieron a buscarnos de El Extraordinario, que es un sitio de podcast que... Bueno, iba a decir que sobre todo hacen... No ficción, pero últimamente también están haciendo bastantes ficciones. Y esta era su primera ficción. Y vinieron un poco lo que te contaban antes de Titania, y dijeron, mira, tenemos este acuerdo que hemos llegado con Turismo de Suiza, para hacer una ficción que el único requisito es que transcurra en Suiza. Y fue como a partir de aquí, puede suceder en el pasado... En el Rolex... En el futuro, lo que sea. Y aparte, o sea, iríais allí porque quieren que conozcáis aquello, que tenía todo el sentido del mundo, porque al final era como hacer casi un... O sea, Bloom al final es una investigación que se desarrollaba en Suiza visitando lugares reales. Claro. Y nosotros, aunque Carmen y yo ya hicimos un trabajo previo desde aquí... Eso te iba a preguntar. También gracias a la información que nos pasó de Turismo de Suiza y tal. Pero, de verdad, cuando llegamos allí fue como, vale, espérate, que esto no es exactamente como habíamos visto. Porque nuestra idea era que, más allá de que la historia es ficción, lo que tanto el contexto social, cultural, como geográfico, creemos que fuera real. Y el viaje fue fundamental también. Y sonoro, entiendo también. Sí, sonoro. Claro, cuando fuimos allí, una cosa que hicimos mucho era grabar sonidos con el móvil. No para usarlos, pero para tenerlos de referencia, para luego recrearlos en... Como suenan las calles, como suenan tan... Claro. Y fue muy chulo también porque nosotros nos fuimos ya como con unas cuantas ideas en la cabeza para la historia, pero estando allí ya como que las piezas empezaron a encajar hasta el punto también incluso de que de repente, hay un capítulo, por ejemplo, que hay una persecución en la nieve que se nos ocurrió estando allí. Porque hubo un día que hay una nevada tremenda, estamos en St. Galen, que es precioso, subimos a una parte alta de allí, que no había nadie, unos lagos helados, viendo St. Galen desde arriba. Y dijimos, guau, aquí hay una persecución. Imagínate que viene alguien... Entonces, claro, fue muy chulo ese viaje que fue express, porque vimos las nueve ciudades que están en Bloom en doce días. O sea, fuimos... Una girada por día. Fuimos a ciudad por día. O sea, aparte, hay un momento muy loco porque a veces nos damos cuenta que era, decíamos, estamos, yo que sé, jueves por la noche, ¿no? Y decíamos, ¿te das cuenta que en la ciudad en la que nos levantamos ayer no es la última en la que hemos estado? Claro. Más como... Porque nos levantamos en una, viajamos a otra, hicimos noche... Y te vas a otra, ¿no? He desayunado en una, como en otra cena en otra. Sí, fue muy loco, pero fue muy divertido y fue una maravilla. O sea, trabajar tanto con el estalinario como con Turismo Suiza nos... Es un poco lo que te decía antes de entrar en directo, ¿no? Que nos pasamos todo el rato diciendo en algún momento se tiene que torcer. Esto es imposible. Está saliendo tan bien todo... Que tenemos los billetes. ¿Qué dices? No, no. Y fue todo rodado y... Lo que te iba a preguntar es, la historia, el personaje principal que es esta periodista que está investigando y tal, ¿esto ya lo llevabais incorporado? ¿Era una idea que surgió cuando os llega la propuesta o era algo que tú tenías en el cajón y que te querías explorar? Claro, pues lo que pasó ahí fue dos cosas. Una, que a Carmina y a mí nos gusta mucho el formato de... falsa... O sea, de... hacer un... Sí, bueno, al final es falso documental de algún modo, ¿no? Sí. O sea, nos gusta mucho este género y claro, en Bloom tenemos también un... El requisito era que transcurría en Suiza pero concretamente tenían que aparecer nueve ciudades y diez museos. Es correcto. Que eran los que habían pagado. Entonces, claro, dijimos, vale, nos pareció que la manera más natural de introducir toda esta información sin que se notase era que fuera una especie de falso podcast. De manera que, al haber una narradora que va haciendo una investigación te podía contar cosas y... porque si... Tiene que ser todo dialogado, como puede ser Titania, iba a ser más complicado que de repente un personaje se parara a hablar de... ¡Uy! He llegado a otro museo. ¡Oh! Claro, claro. Pero entonces nos parecía que era una manera muy elegante de llevar la historia. Y entonces ya dijimos, vale, pensamos que es el formato ideal para eso. Entonces sí que fuimos con... con la idea de la investigadora, sí que teníamos un poco idea de que, bueno, que había una pintora del siglo XX que escuchaba una música que tenía algún tipo de efecto mágico o no. Fuimos un poco con esas ideas. Y allí fue como... Hildegard, ¿no? Hildegard, ¿cómo era? Sí. Está un poco inspirada en Hildegard von Wingen, sí. ¿Cómo...? Es que me interesa mucho porque me veo un poco en ese momento de cuánto tardas en llegar a ese... Entiendo que esto lo escribiste con Carmen, ¿no? Sí. ¿Cuánto rato tardas en daros cuenta de este es el formato? Que me parece que es un buen punto para empezar a escribir porque dices, ahora tengo algo, tal, pero hasta que llegas a... He encajado el brief. Chicos, he encajado abrir, lo tengo, tal, ¿cuánto tardas y cómo es un poco ese proceso? O sea, el formato en sí o la historia ya... No, el que dices, bueno, ya tengo algo, esto encaja, tengo este protagonista, lo hacemos tipo podcast para que tenga sentido, tal... Claro, nosotros cuando nos fuimos a Suiza no nos habíamos contado todavía nada de la idea. Ya teníamos una idea, más o menos, y eso fue como... Recuerdo que viajamos en enero, justo después de navidades, lo cual estuvo muy bien porque estaba todo vacío. Claro. Y... Y el encargo nos llegó como a principios de diciembre. O sea, ya tuvimos un mes de ir pensando cosas y cuando volvimos yo creo que tardamos como unas tres semanas, más o menos. Aretadito, ¿eh? Sí, no, es que... O sea, desde el momento en que nos llegó el encargo hasta que estrenamos, pasaron como seis meses. O sea, fue bastante... Fue hardcore. Sí, sí. Entonces nada, preparamos una mínima presentación y les contamos la idea, les gustó mucho y a partir de ahí estuvimos dos meses escribiendo y luego ya pues grabar, montar y estrenar. Muy guay. Sí, dos o tres meses escribiendo. La verdad que no da la sensación porque da la sensación de que está todo como mucho más tranquilo, como más pausado. No, si no, realmente no. No, pero al mismo tiempo también es una cosa que nos gustan los podcasts, que no se eternizan los... Sí, que no se eternizan. Claro, que de repente puedes tener dos proyectos en el año o en paralelo o que lo que pasa es una cosa puede estar en otra. Claro, claro. O sea, lo normal en audiovisual son procesos de dos, tres años. Terribles, sí, sí. Ayer estuve en unas charlas de desarrolladores de videojuegos y nos contaba un chico su experiencia de desarrollando ocho años un juego. Claro, claro, claro. Yo me pego un tiro, ¿no? Pero tú piensas, por ejemplo, la de Pinocho, la de Guillermo del Toro. Sí, bueno, pero... Hace 14 años con un proyecto que tiene toda la complejidad de la animación. Pero hay proyectos que de repente te llevan un cuarto de vida. Peter Jackson con El Señor de los Anillos. Yo también lo mismo. Ha dedicado 20 años de su vida a un proyecto. Oye... Me parece muy impresionante. Lo que me gusta sobre todo de la ficción sonora y de cómo se plantean todos los proyectos que nos estás contando, es que como algo muy refinado, como algo muy cool, como que no... No es... Pero tienes que hacerlo cool. Claro, no. Pero es que en realidad el contexto es una historia que sucede en Suiza que tiene que ver con museos o tal. O sea, ya que el contexto donde sucede la narración... Claro. Es súper cool. Pero es a lo que voy, que el contexto tiene que ser sonoro. O sea, no vale con contarlo. Pero que es fascinante. Y eso creo que es lo complicado y lo bonito que tiene. Claro, aparte, cuando haces un proyecto como este, que es un branded, que al final tienes que meter los mensajes de marca, yo siempre digo que es como... Estás haciendo como un puzzle con piezas de dos puzzles diferentes. Porque por un lado está... Vale, tengo que hacer lo que es la narración, la intriga, el suspense, la trama que funcione. Pero luego tenemos que meter también estos mensajitos de marca. Sí, sí, sí. Entonces, hay que intentar siempre que esos dos puzzles, o sea, esos puzzles que están haciendo con piezas diferentes sean, en el fondo, los más parecidos posibles, pero nunca van a ser completamente el mismo. Entonces, hay que buscar un poco la manera. Y en el caso de Bloom, por ejemplo, me estaba acordando ahora cuando estabas diciendo, claro, el hecho de que fuera una historia que girase en torno a una artista, era porque había que meter 10 museos. Dije, bueno, pues evidentemente vamos a hacer algo que gire en torno... La costura, el bordado, tiene que ser como súper sutil. Es verdad que con Bloom tienes una marca que es mucho más, mucho menos... No sé... Tiene unos mensajes como menos sólidos, digamos, ¿no? En caso del Baco Santander, de hecho, en la primera temporada, hay algún momento que dices, esto venía en el brief tal cual, esto es tal... Pero y aún así, está bien construido y se lo perdona. Se lo perdonas a la historia. Dices, vale, entiendo que tiene que estar este señor hablándome de ciberseguridad y decir estas cosas porque es lo que sostiene al final el proyecto. Claro, es la diferencia... A ver, yo creo que la diferencia principal no es tanto de cómo ha sido un cliente y cómo ha sido el otro, porque es verdad que han sido muy majos los dos. pero yo creo que la diferencia principal es que Bloom es un escenario. Entonces, las historias transcurren en sitios. Claro. Entonces, es mucho más fácil hacer un brand de un país o de un lugar. Claro. Sobre todo si eres libre, que puedes contar cualquier cosa que pasa allí. Claro, porque al final... Claro, sucede allí. Entonces, es que no... Sí, habiendo solucionado meter los museos dentro de la historia, ya tienes... Claro, en Titania es verdad que era un poco más complejo porque era como, vale, pero es que tenemos que estar hablando de cosas de ciberseguridad, pero tenemos que darle emoción. Entonces, había que hacer una mezcla un poco rara. Yo soy más contento de cómo ha quedado integrado el mensaje de marca en la segunda. O sea... Es que... También entiendo que es la parte de la confianza de... Y te permite trabajar el proceso de la primera. Claro. Creo que ya hay una cosa de pegado que yo ya sé que Titania es de Santander, ya lo sé. O sea, ya la marca está. Entonces, ya puedes hablarme aunque no me enciendes nada, ¿no? Sí. A ver, la primera también se escribió con mucho menos tiempo. A veces como... Ahora muy... Tenemos un plazo muy apretado para hacerlo. Eh... Y... Y entonces fue como, bueno, vamos a intentar armar este puzzle de la mejor manera posible, ¿no? Y yo creo que salió bien. Sí. No, no, tampoco... Claro, efectivamente salió bien y creo que el éxito es que lo conseguisteis encajar guay. Pero estoy de acuerdo con lo que dices. Y de hecho, cuando estábamos con la segunda temporada fue como, vale, vamos a intentar evitar... Vamos a intentar evitar estos... Que yo lo estaba escuchando y digo, ojalá algún día Manuel venga al podcast y pueda preguntar cómo fue esto. Claro, pero lo hablábamos. Vamos a intentar que en la segunda temporada evitemos estos momentos. O sea, que es verdad que sí que hay algún momento en el que se te puede ir un poquito, pero que no sea tan evidente. Entonces... Y sí que estoy contento, pero incluso he hablado con gente que sí que está como más al loro para estas cosas. Y hay mensajes que se lo hemos colado y no se da cuenta. Porque me ha dicho, y en este capítulo, ¿qué hay? Y digo, pues esto. Y dice, ah, es verdad. O sea, ¿hay un mensajito en cada episodio? Sí. O sea, o es general, ¿no? Sí. Hay como, concretamente, tenéis que cumplir con un... Hay como un easter egg, pero que la marca es el easter egg, ¿no? Sí. Sí, es algo así. Sí, a veces es más evidente y otras menos. O sea, más evidente en el sentido... O sea, creo que en la segunda está más... Es diluido, ¿no? Más hundido con la trama. Pero sí que hay momentos en los que se le da más... O sea, tiene más peso en la historia, pero otros sí es igual simplemente un comentario. Y son cosas que se te van quedando ahí. Era un poco... Fuma, fuma, fuma. Por detrás hay una pista. Qué horror. Hay una pista. Una pista. Muy rara. No, pero sí, no sé. Aparte también hemos tenido más tiempo para trabajar esta temporada. Qué guay. Pues nada, enhorabuena porque el curro es brutal. No solo en la historia sino que la parte también que hablamos del contexto sonoro es bastante espectacular. Y quería cambiar un poco de tercio porque no es que estemos mal, que llevamos fatal el tiempo. No, pero me da igual. Lo bueno es que luego voy a escucharla a media hora. Me da igual. Esa que no estuve porque tiene una pinta espectacular. Quería hablar de una cosa que pasó el otro día, que lo mencionamos como muy rápido en el podcast, pero no nos quedamos sin tiempo, que es el Ematofest. Sí. Me parece la cosa más bonita que se ha hecho este año. La verdad que dentro del mundo estás entera y tal, pero no ha sido como la revolución que yo quería que fuese porque me parece una cosa espectacular. No tuvo la repercusión que tenía que haber tenido. Tú habías estado allí. Sí. No sé en qué punto estuviste, si fuiste a participar o estabas un poco en la creación de todo este asunto. No, no. He ido a participar. ¿Qué tal? ¿Qué se vivió? Porque fue bastante emotivo todo el rato, ¿no? Sí, hijo. Pues fue muy bonito. Bueno, para quien no conozca el Ematofestí, es un festival que se ha montado que la idea es que tenga continuidad todos los años, que sea un festival de literatura infantil mezclado con humor. Con humor, ¿no? Al final, realmente, es como las cosas que te gustaban de Mato Crítico. Sí, claro. El legado de Mato Crítico. Sí. Que abarcaba como mucho, ¿no? Era más narrador, era la propia figura, que abarcaba un poco todo. Claro, entonces se lo han montado sobre todo entre Lidia Costas, que era la pareja de Mato, y Alberto Vázquez, que es un dibujante ilustrador. No, Alberto… Tenía yo, tengo un… Pensé que había traído. Sí, es director también de Unicorn Wars. Joder, que ganó Goya, ¿no? Tiene un montón de Goya, Alberto. Sí. Bueno, pues sobre todo han sido ellos un poco los dos que han, junto con Nuss Cuevas, los que han estado ahí como montando todo el proyecto. Y yo fui invitado a hablar de Mato Crítico de Arte, que es uno de los libros que editamos en Calamba. Dolores en la cara de la risa con los libros de Mato Crítico de Arte. Pues eso nos pasó… Increíbles. O sea, fue… Bueno, la tarde que estuve yo… Yo estuve media hora poniendo cuadros de Mato Crítico de Arte y fue divertidísimo. Era increíble. Era increíble. Se lo extraña muy fuerte. Y fue muy emocionante porque… O sea, era un momento un poco raro porque era como… A ver, estamos festejando a un amigo que ya no está. Entonces había un punto de diversión pura y de risa absoluta pero en el mismo tiempo era como… Claro, se te engojea un poco el corazón en el mismo tiempo. Yo, por ejemplo, después de mi intervención subieron Noel Ceballos, John Tones y Vigalondo a… No, hicieron una mesa sobre masa enfurecida. Ah, vale. Qué maravilla. En la que no hablaron de masa enfurecida. O sea, dijeron… El juego de la mesa era… Bueno, vamos por fin a desvelar ciertas cosas de masa enfurecida pero antes vamos a hablar de las cosas que se ha perdido Miguel este año. De lo que hubiese hablado, ¿eh? De lo que hubiese hablado, ¿eh? De lo que hubiese contado. Y hubo un punto muy bonito porque… Claro, y aparte del Running Agra todo el rato. Bueno, pero vamos a hablar ya de… No, no, no. Pero hubo un punto muy bonito porque… Estaban ellos hablando y de algún modo veías también a ella, Miguel. ¿Sabes? Claro. Es que es una pasada. Me parece increíble hablar del legado y quería hablar también un poco, aprovechando esto, de tu parte de editor, por un lado, y de dibujante y escritor y sobre todo de literatura infantil que tengo aquí. Esto… Estoy emocionado porque voy a mostrar Erwin el guato cuántico que me hacía una obra divertidísima que además recoge como el legado también de los policán y los tal, que es una cosa que me parece increíble. Sí, sí. El canzoncillo, Chiqui y Gato y todo esto. Me parece una cosa súper creativa y los niños están motivadísimos. Y es como la versión española un poco de eso, pero que no deja de ser un spin-off de Biotopía de otro de tus podcasts. Sí. Cuéntanos cómo surge esto, ¿no? Pues lo de Erwin surge… A ver, yo llevaba cinco años sin dibujar cómics y… O sea, sí que dibujaba en casa con mi hijo, pero no publicaba nada. Y fue que me escribieron de Vasco a que es un sello de Penguin para proponerme hacer dos cómics infantiles, que también fue como… Y de repente, ¿por qué? Sí, llevo cinco años sin hacer esto, pero no sé… Pensaban en ti. Sí, pensaban en mí, les encajaba. Y es verdad que yo estaba a otras cosas, entonces dije, no sé ahora si puedo meterme en esto, tal… Pero al mismo tiempo, claro, Vasco a pertenecer a Penguin y Penguin había llegado a un acuerdo con Prisa para hacer como un poco de sinergia, de que obras de Podium Podcast puedan tener algún tipo de reflejo en papel, y al revés… Qué loco esto, esto me parece loquísimo. Claro, había… O sea, realmente no se han hecho muchas cosas, pero entonces de repente dije, ostras, pues… Claro, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, ellos cuando me lo propusieron, cuando Vasco a me llamar… De repente lo uniste tú… No sabían que tenían este acuerdo, que la casa estaba llegando a este acuerdo. Entonces dije, jo, pues podemos hacer un mix aquí. O sea, podemos… Puedo coger y cojo un personaje de Biotopía que me gusta mucho y de un modo así también me siento que sigo trabajando en lo que estoy ahora, que es Biotopía y tal, y los podcasts, etc. Pero me lo llevo a hacer un cómic que también de repente me aprecié mucho por un poco por lo que has dicho. O sea, yo tengo un hijo de hecho ahora y cuando hace como un par de años he empezado a leer cómics y empezamos con Policán y compañía. Y para mí fue también como de repente… O sea, me pasó parecido a cuando descubrí los podcasts de ficción hace unos años. Fue como… Es decir, yo sabía que esto existía, pero no me había puesto a ver qué se estaba haciendo. Entonces de repente descubro Policán, o sea, todo un montón de cómics que están haciendo ahora infantiles, que dije, esto es una pasada. O sea, hay un nivel aquí alucinante. Entonces fue como, ojo, yo también quiero hacer esto. Entonces fue… Perdona, que te corte. Sí. El… Has leído el de Javi de Castro. Bueno, buenísimo. Es espectacular. Es una pasada. Es espectacular. Sí, Cosmo en el espacio. Cosmo en el espacio. Es un espacio que se lee primero de derechas y luego del revés. Es espectacular. Y tiene sentido. Y los dibujos tienen sentido. Sí. Me he pegado mucho a tu rollo, además. A mí todo lo que hace Javi me gusta mucho. Con Javi habías colaborado, ¿no? Porque hizo el cartel de biotopía. Javi ha hecho los carteles de biotopía, ha hecho también algunos dibujos, una camiseta que tenemos de Erwin, precisamente la he dibujado de él. Sí, a mí todo lo que hace Javi me equipa. Sí, tenemos también alguna ilustración para ella, por lo menos. Y no sé, ya te digo, Erwin ha sido un poco… Fue un poco así como arranqué. Y la verdad es que me lo he pasado súper bien. O sea, te diría también que una de las cosas que me has disfrutado también ha sido de poder hacerlo con mi hijo en casa y viendo un poco… Qué guapo. Hubo un momento muy chulo, que fue cuando llegaron los ejemplares a casa. Te llega una caja con quince ejemplares o diez. Y ya los saco, los ve, tal. Y entonces me dice… Claro, porque quería que esto lo regalaba a gente. Dice, pero cuando se te acaben, ¿qué? Y digo, bueno, pero que hay más. Dice, ¿cómo que hay más? Y yo, sí, me digo que esto está… Digo, si vamos a librerías están… Y fue como, ¿cómo? ¿Qué? Entonces fue un momento de… Ah, vale, que has hecho una… O sea, esto es realmente… Como esto que me compro, está en todas partes. No me estabas jugando, era… Qué maravilla. Qué maravilla, qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Pues nada, por eso. Y luego quería hablar también de… Es verdad que hace mucho tiempo que no dibujas y tal, pero tú empezaste a dibujar… Dibujabas en el jueves, ¿no? Sí. Y prácticamente era tira semanal. Sí. Ahora se ha convertido también… Hubo un momento también de ruptura con aquello, hace ya muchos tiempos, y montasteis… Caramba, no sé si fue aquella, o Orgullo y Satisfacción… Caramba estaba ya en marcha, porque Caramba era un sello editorial que montamos entre mi novia, ahora esposa y yo, Alba Dietlm. Y sí, Orgullo y Satisfacción nació, o sea, fue la revista digital que montamos los autores, que nos fuimos el jueves cuando hubo un caso… Fue bastante espectacular aquello también, ¿no? Sí, sí, fue un momento… Reventasteis un poco otra vez, siendo innovador en ese aspecto, ¿no? Bueno, ahí el mérito fue todo también. Bueno, el mérito… Montéis y Manuel Fondevila fueron los que dieron el paso, y yo creo que todos los que nos fuimos después fue un poco siguiéndoles a ellos, porque yo creo que muchos de los que nos fuimos, más allá de no estar de acuerdo con lo que haya pasado también, creo que nos sentíamos en deuda con Manuel y Albert. O sea, hay una generación que hubo en el jueves que estamos ahí gracias a ellos. O sea, es la gente que entró, que actualizó la revista, que la dirigieron primero uno y luego el otro durante mucho tiempo, y no sé, yo entré en la revista cuando estaba Montéis dirigiendo, por ejemplo. Entonces también hubo un momento que fue como… No sé, que Manel y Albert se tengan que ir por esto… Por esta tontería… Entonces como… No sé si me gusta el sitio… ¿Sabes cómo…? Sí seguí, ¿no? Claro, porque… No sé, para mí al final… Había también como una mentalidad como de… No, la revista esta… Digo, no, la revista es la gente que la hace. Para mí siempre… O sea, los proyectos son la gente que las hace… De hecho, es verdad que os llevasteis el espíritu. Y entonces… También es verdad que fue el momento convulso de… No sé cuál… Creo que nació demasiado pronto, ¿no? Yo creo que en la revista se ha quedado gente buenísima. Y ahí siguen todavía… Sí, pero creo que esa mancha de… Me están cortando esto y encima prefieren que esta gente se vaya… Y tal, creo que fue un poco… Punto de inflexión también en el jueves. Eso con lo de digital, con no sé qué… No sé cuál… La crisis esta que ha habido y que sigue habiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y nosotros, nada, montamos aquello… Realmente el Willy Steel Faction nació como… Vamos a sacar un especial de… Como casi de… Para hacer algo, ¿no? En ese momento, ¿no? De cambio de rey. Y funcionó tan bien. Y como tampoco teníamos ningún sitio en el que caer muertos en ese momento… Claro, sí. Que dijimos, bueno, pues vamos a montar una revista… Un año por lo menos, ¿no? No, estuvimos más. Estuvimos casi cuatro. Ah, cuatro años. Estuvimos… Sacamos cuarenta números al final… Joder. Mensuales. Sí, sí, sí. Es verdad que eran mensuales. Sí, sí, sí. Y realmente fue una cosa como… Fue complicado porque realmente la revista funcionaba, pero éramos muchos. Entonces, claro, lo que pasaba era que lo que generábamos no… No daba para… No daba. No daba. Entonces, era complejo y tampoco… Estábamos en una situación que decíamos… Es que las revistas somos los que nos hemos ido. Luego entró gente nueva y tal, pero era como… Era muy complejo de gestionar. Digamos que hacíamos unos números que dices… Esto para un proyecto más modesto… Sería perfecto, pero… Que no fuéramos treinta colaboradores sí que funcionaría. Qué bueno. Bueno… Se nos va el tiempo. Puedo decir que Montéis se hizo con… Y por cerrar así, con Emato… Sí. Las leyendas del recreo. Son buenísimos. Bastante espectaculares. Y se ha editado en un tomo hordito con todos… Sí, sí, sí. Que está muy guay. Y también Montéis… Es Montéis que ha sacado Universo. Universo. Que también… Si pudiese venir un día sería espectacular porque… Pues va a venir dentro de la boca a firmar. Igual le puedes liar. Le voy a escribir. Porque también tengo… Tengo un dibujo de los… Bueno, es que… Luego nos tomamos un café y te lo cuento. Un momento fan fuerte hoy. No, es que Montéis… Tiene un proyecto que se llama Universo. Sí. Que nació también en internet. Consiguió publicarlo. Que creo que lo publica con… No publicó con… Con Nasty Berby. Con Nasty Berby directamente, ¿no? Sí, acaba de salir el segundo. Y acaba de salir el segundo y dices… Es como un proyecto que nace de… Un poco lo que tú dices, de esa posición de… Tengo que hacer cosas de… No tengo ahora mismo tal… Y se hace realidad. Claro. Albert, una cosa que le ha pasado es que en el fondo él ha estado como… Se ha pasado muchísimos años en el jueves haciendo humor. Que es uno de los genios del humor de este país. Pero a él lo que le tiré es la ciencia ficción. Siempre. Entonces, claro, el momento ya que se acabó… Ya cuando salimos del jueves, él ya estaba como de… Bueno, estamos en una visita infacción, pero me interesa más tirar por este camino. Y ya cuando acabó la visita infacción, ya Albert se le tiró más por ese camino. Y vamos, yo creo que lo que está haciendo en cómic de ciencia ficción es brutal. Y era un proyecto… Yo creo que ese era panel… Syndicate. Sí. Que es que tú pagas lo que quieres, ¿no? Claro. Por lo que consideras que… Y es bastante espectacular. Pues va a venir en diciembre, ¿eh? O sea que… Tiene al gancho. A ver si me lo firmo. A ver si me lo firmo. Hombre, si quieres, después de un programa tan especial de hoy, nos alargamos 10 minutos más que no va a pasar nada. Sí, no va a pasar nada. No, yo quería ya… No, creo que nadie se enoje porque… No, no. Hagamos un programa más largo hoy con el invitado de lujo que tenemos. Estoy nervioso y queriendo hablar de muchas cosas, pero bueno… Había una cosa que, mira, si quieres, terminamos con esto, que es… Normalmente hablamos de un tema de la semana, más allá de hemos hablado de la revuelta… ¡Ay, Dios! Me he perdido la parte saladita de la mañana. No, había una cosa que propuse como tema de la semana, que solemos hablar de polémicas que ha habido y tal, y esta semana traíamos el Twitter y el abandono, esta fuga de cerebros que se está yendo de Twitter y tal, y tú como eres también un poco padre de los siglos de Twitter… Después de Elon Musk, estás tú, creo, ahora mismo… ¿Desde qué año tienes la cuenta en Twitter, tú? 2007. Bueno, yo del mismo año, 2007. Sí, ¿no? ¿Eres un veterano, veterano? Es lo que le decía antes… De cuando éramos mil payasos de Henry Grands. Sí. Tal cual. Sí. Bueno, es lo que le he dicho antes, que yo soy muy curioso de estas cosas. Entonces, cuando aparezca algo nuevo, estoy mirando… Es una herramienta que me ha fascinado. Bueno, y justamente, entonces, ¿qué opinas de toda esta locura? Sí, ¿qué opinas un poco de toda esta fuga y de lo que se está convirtiendo en la herramienta, que es un poco…? Ya… Bueno, a ver, a mí me da muchísima pena lo que se ha convertido Twitter, que ya se ha empezado a llamarlo X, porque creo que ya sí que ya no es Twitter. Ya es X. Ya, ya ha sido resistido. Lo has conseguido. Lo que es que era el plan para que todo el mundo llamara X era convertirlo en el cercolero. Lex Luthor, Musk, está así… Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? De hecho, es un poco ya el razonamiento de estos días. Digo, claro, es que realmente para mí Twitter significa una cosa que ya no es esto. Entonces, es como… Casi me parece feo llamarlo a Twitter a esto, porque ya no es… O sea, realmente es X. Hombre, tiene que ver con… Yo creo que tiene que ver con la herramienta. Yo también escribiéndolo pensaba. Tiene que ver con la herramienta, pero también tiene que ver con el tiempo que ha pasado desde que tú escribiste el hilo y que la gente decía, esto es verdad. Esto es verdad. Ahora ya nadie se cree en nada. Bueno, se cree. Ahora solo te crees lo que te quieres creer. Exacto. O lo que estás… Bueno, te pueden colar… Pero ya la gente no es tan… O sea, es más… Ya piensas cuando lees algo de un influencer o tal y esto es una marca, esto no sé qué… Como que está más presente en el mundo la gente. Cuando tú escribiste el hilo, la gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Claro. Claro. A ver… Y también hay diferencia que aquello lo hice realmente por divertirme. Claro. O sea, no había… No tenía lucro en ese momento. No había ninguna marca detrás. Era como una cosa que la gente dice, ya, pero esto lo hice por tal. Digo, no. Yo lo hice como hago mil cosas. Que las hago por pasármelo bien y por probar formatos y probar sitios diferentes en los que contar historias. Y lo de Twitter fue un poco eso. Dije, vale que Twitter principalmente es información y opinión, pero porque no puede ser también un canal. No solo para decir, oye, hecho este corto, ve a verlo, sino vamos a hacer aquí la historia. Porque no hay ningún manual de instrucciones. O sea, las plataformas al final acaban siendo un poco lo que hacemos nosotros con ellas. Más allá de que luego haya injerencias como la de Elon Musk y que quiera convertir esto en lo que haya sido, ¿no? Lo que se cae. Pero sí aquello fue un poco… Y, de hecho, os digo que yo cuando empecé aquel hilo dije, probablemente esto lo único que provoca es que pierda seguidores. Porque hay gente que dirá, este tío que está haciendo, ¿no? Pero yo también pensé, digo, mira, había hecho ya un experimento muy cortito una semana antes, que fue como un hilo muy cortito, que lo conté en una tarde y tal. Y la gente se lo pasó bien. Yo me lo pasé bien. Y dije, yo tiro pa'lanteis y, oye, yo me lo voy a pasar guay. Y la gente que quiera seguirme, pues espero que se lo pase bien. Pero claro, no esperaba lo que pasó, que fue una locura. Una locura. Nosotros probamos un experimento muy guapo, que fue la serie con Tony Nievas. Hicimos una serie con Tony Nievas en Twitter, en la cual el hilo… Las escenas eran… Cada escena era un tweet. Lo hicimos de lunes a viernes. Y por cómo funcionas… Claro, los que más views tenían, desarmaron un poco la trama. Pero la verdad que el experimento fue divertidísimo. O sea, fue como algo que nadie había hecho una serie en Twitter. Y era como decir, venga, lo que tú dices. Si la herramienta está ahí y veo que con esta costura puedo ir haciendo esto, que en 12 hilos son las 12 escenas que tenga el capítulo, las meto aquí y estaba bastante… Claro, es que yo también lo que vi en aquel momento, en 2017, era que ya empezaba a ser cada vez más difícil llevarte a la gente a otro sitio. O sea, utilizarlo como plataforma para… Entonces fue como, bueno, pues vamos a hacer algo aquí. Y también me gustaba mucho la idea de hacer una historia en la que solo utilizara el soporte que la gente iba a utilizar para leerla. Porque aparte es una regla que me puse. O sea, yo en ningún momento toqué un ordenador. Tuve que editar un momento un vídeo para cambiar un sonido y lo hice en el propio móvil. En el móvil, claro. O sea, había una parte como de… Hiciste tu dogma tipo Lars Montier, pero… Sí. Claro, claro. Era como, no, no, esto lo quiero hacer así. Y fue divertidísimo. Y fue… Yo recuerdo un momento ya de acabar la historia, el domingo. Estaba ya en mi casa, ya en el sofá. Estaba solo aparte porque mi pareja se había quedado mayor que unos días más ahí con nuestro hijo, con sus padres y tal. O sea, con el abuelo del nieto. Estabas de Rodríguez total. Estabas de Rodríguez total. Estabas de Rodríguez total. Y el momento este de estar ahí con el móvil en el sofá solo en casa, en mi hija, me decían, bueno, pues ya voy a acabar esto. Y había como al otro lado medio millón de personas. Qué loco. Qué maravilla. Qué maravilla. Vamos a ponerle fin a esta historia. Qué guay. Bueno, luego le pusiste fin escribiendo el libro, ¿no? Un poco que fue eso. ¿Sabes qué? Mira, si abres el libro… Sí. La primera página o así. A ver. La segunda… Hombre, está dedicado. Está dedicado, eh. La primera vez que nos vimos en realidad fue… Yo creo que sería una feria del libro o algo así, ¿no? Sí. Un algo así, me imagino. Sí. Qué guapo. 2018. El año siguiente, ¿no? Sí, 2008. Hay gente que… 2018, perdón. 2018, eso. Hay gente que sí que dice, ah, claro, lo hizo para hacer el libro. No, esto fue consecuencia de… Claro, claro. Me escribió en varias editoriales de, oye, ¿tienes algo o tal? Dame. Dame algo. Y claro, dije, hombre, pues mira, me parece que se puede hacer una especie de continuación que no es exactamente una continuación, pero que al mismo tiempo hable de lo que ha pasado. No sé, como un juego así, un poco metanarrativo. Sí, otra vez volviendo al medio en el que estás, aprovechándolo, ¿no? Sí, sí, sí. Era un poco la idea. Está guay. Pero está guay porque todos los fenómenos en los que estuviste involucrado y en los que has ido desarrollando, y lo que venimos hablando con Juan desde hace un tiempo, es que la honestidad por delante. O sea, si ese hilo lo hiciste porque quisiste. O sea, no hay… Sí. Cuando no hay esa carga de decir… Claro. Es el porque sí, que es lo bonito, y es lo bonito de las redes sociales, que es lo que yo sigo defendiendo y sigo defendiendo en Twitter. Yo en Twitter me dedico concretamente a la música, y comparto cosas de música y leo amigos de música y tal, y es por lo único que voy a seguir en ese patio de colegio, por lo de la música. Y es esa parte de entretenimiento. Claro. Hay entretenimiento en la red. No tiene que ser hate y todo el tiempo… Claro. Es que hay siempre como mucha suspicacia en esto. Claro. Yo creo que… No sé si la mayoría de gente, o por lo menos la gente que más ruido hace, sí. Sí que siempre es como, ¿esto por qué lo estás haciendo? Es como, hay un motivo oculto aquí que no me estás contando. Y de verdad que yo creo que generalmente es todo mucho más sencillo. Evidentemente sí que hacemos cosas buscando conseguir algo, pero muchas otras no. O sea, muchas otras es eso, es simplemente como quedar con los amigos, si tienes un grupo a tocar… Claro, o te quedas a charlar, o te quedas a lo que sea, pero era eso. Y aparte era lo bonito, en aquella prehistoria, pre-2010, que es cuando viene el boom de… Cuando éramos mil, era lo divertido porque tú te ponías a hablar con cualquiera y que no había… No era un lugar en el que… Y podías discutir con otro… Tampoco… Tampoco se vendían cosas. Tampoco, bueno. Se vendían cosas, no tal. Y luego en esta cultura que tenemos ahora de todo tiene esa productividad, tengo que hacer continuidad de valor. Tú fuiste de los que sufrió cuando… O que consideró que era innecesario la suba a 280 caracteres. Cuando estábamos solo en 140 y te tenías que esforzar a contar algo en 140. Bueno… O sea, ni bien ni mal. No te… No, a principio sí que fue como… Uy, pero ya está. Fue un proceso rápido de adaptación. Yo me acuerdo que la sensación… Estaba acostumbrada en la época. Ahora estoy participando muy poco, hago mucho reposo y tal. Pero esa época de… Y acá tenía que acabarse el tweet porque tengo espacio para poder seguir escribiendo. Era como muy loco. Sí, pero era como se configuró el cerebro para… Exacto. Se configuraba… Es una cosa que tú haces muy bien, que es la propia limitante te fuerza a ser más creativo o a dar una vuelta a las cosas. Al final… Que también es interesante eso. Que no sea como… Es que ese era… Es como… O sea, ¿qué hago? Claro, sí. Un bloqueo, claro. Pero si ya es como… Nos pasa con este proyecto o con demás proyectos. Vale. ¿Qué espacio tenemos? ¿Cuántas cámaras disponemos? ¿Cuántos? ¿Qué podemos hacer? Y a partir de ahí… Crear. Se arma todo. Digo, bueno, miramos ocho cámaras. No, no podemos. Sí. Sí. Pero siempre la limitante funciona. Entonces… Sí, ¿no? Y lo que decíamos es que es verdad que me da mucha pena un poco en lo que ha derivado Twitter. Ya. O sea, para mí es una cosa… Es un… Ha sido una plataforma en la que me he sentido muy a gusto, en la que me lo he pasado muy bien, en la que me ha aportado mucho tanto a nivel profesional como personal. Entonces, de repente, es verdad que el punto en el que se encuentra ahora es como muy incómodo. Y lo de Blue Sky que… ¿Te has hecho cuenta? Sí, yo entré hace ya… Ah, vale. Hubo un intento. Hubo hace… Ha habido varios intentos. Un intento de tan… Sí, a mí me ha pasado un poco igual. O sea, en cuanto… Bueno, de hecho, me pasó Carmen Pacheco, que tenía una invitación, y entré hace como año y medio. Y he estado allí, más o menos activo, durante todo este tiempo, y sí que ha habido varios momentos de… Es que están ahí a la que saltan los de Blue Sky. Ahora, ahora, chicos. Pero hace una semana hubo un desembarco… Sí, muy tocho. A mí se me fueron como 50 followers de golpe, así de… No, la semana pasada fue… Para mí fue un momento de estos como casi históricos de vivir. Porque realmente hay gente que se ha abierto cuenta allí, y está publicando ya de manera habitual, que yo no daba un duro porque se movieran de… Yo tengo amigos que me están diciendo, vente, vente, vente… Creo que fue el tema de Trump, así como plan, plan, como un pico, ¿no? Sí, a mí yo creo que es una mezcla de cosas también. De repente igual ha empezado más gente, ha habido como cierto fomo seguro de… Uy, 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 ¿qué está pasando allí? También, claro. Pero… Y es curioso porque es verdad que… Yo llevo un año ya entrando en Blue Sky, y era como entrar a la cocina de la fiesta, porque estábamos ahí como cuatro y tal, y íbamos comentando cosas. Y pero… Yo ya empecé a darme cuenta de que ciertos contenidos que ponía allí, tenían la misma interacción… O más. Más incluso. Teniendo como una diferenciada… Bueno, porque tienes al final el nicho de que el público que te lee… Y al final… Pero ahora ya que ha entrado más gente, verdaderamente… Y ya creo que la herramienta como que la ves un poco ya como funcionando como debería de ser. O sea, con más contenido. Hay gente a la que te gusta leer, que ya está allí también. De repente… Empiezo a ver Twitter y ya… Bueno, X… Lo veo como… Empiezo a ver Facebook hace… Cuando me fui… Ah, ya, ya. ¿Sabes? Depende de la web… Tú dices que… Yo me fío de lo que piensas porque normalmente… Yo… Acaba pasando, ¿no? Yo sinceramente, o sea… Es decir, yo la cuenta de Twitter no la voy a cerrar porque no… Sí, tampoco tiene sentido, ¿no? Tampoco tiene sentido, pero desde luego… Me está pasando ya que… Cuando ahora vuelvo a Twitter… Me doy cuenta de que hay ciertas cosas que hemos normalizado… De imposiciones ya de la plataforma… Que… Que… Son, en el fondo, muy atestables. El otro día silencié a Elon Musk… Porque, ah, él te aparece… Claro, claro… Y de repente… Sí, yo tengo silenciado. Fue muy gracioso, pues… En casa estoy con un ordenador un poco viejito… Silencio a Elon Musk… Y hago refresh… Y no me refresca la herramienta… Y digo… Este tendrá un voto… Automatizado que dice… Tú, nunca más… Dale… Quítale… Quítale… Pero me pareció muy loco… Pero claro… Ese tipo de cosas que… De repente me salta Elon Musk aquí… A mí no me interesas, ¿eh? Igual… No sé con quién lo hablamos el otro día… Juan… A ver si me ayudas… Que deseamos que quedarnos en Twitter… Era como la resistencia parisina… Sí… Ahí también… Esa lectura de… No darles espacio… Que era… Oye… Chicos, no le vamos a dar todos los espacios a los fachas… Que de repente vienen y se quedan con esto… Y nos echan a los otros… Pero… Pero… Y pensar un momento en el que Twitter solo queda en ellos… Claro… Hay gente que lo comentan… Plus… Me imagino como estas pelis ya de… Zombies… Pero como un año después… Que ya… Que ya están todos muertos… Y solo quedan los zombies… Dando vueltas como… ¿Sabes? Sí, sí… Todo el rato como dándose la razón… Claro… Y va a ser raro, ¿no? A esa casa en la que estaban ensanados en un granero desde hace un año los zombies… Claro… Cuando un humano… Como a modo chuleta… Quedaba la niña pero también ya es zombi… O sea… Ya, ya… Lo consiguieron… Pero ya está todo… Y os voy a dar un motivo también para… Que penséis que puedes interesarse y ir a Blue Sky… Es una cosa que comentó alguien hace poco… No me acuerdo quién fue… Pero… Que es una tontería… Pero… ¿Sabéis esto? Que cuando entras a Twitter… Ves un tuit… Se te autorrefresca y desaparece… Sí… Eso no pasa en Blue Sky… Ah… Puedes leer lo que está… Así que te llama la atención… Y no solo eso, sino que si tú tienes varios feeds y estás en un feed… Si no te mueves a otro feed, él no te va a llevar al feed principal… O sea… Digamos que es como… Al mismo no sé cómo evolucionará… Es el old school… Pero es old school… ¡Qué maravilla! De decir… O sea, esto está como tiene que funcionar… Y este tipo de cosas… Y esto es un ejemplo muy… Muy tonto… Pero muy concreto… No, no… Pero son cosas de estas que lo que digo… Que ahora vuelves allí y dices… ¿Pero por qué esto funciona? O sea… ¿Por qué hemos admitido esto que es…? Señores… Manuel Bartual me está convenciendo de que… Ya está… Creo que ya el lunes Juan y yo tenemos cuenta… Oye… Vamos a ir… Vamos a ir terminando esto porque ya… Vale… Estamos aquí infinito… No, no, no… Me gustaría saber… Me gustaría saber… Qué… Qué ha pasado la música… Ah, vale, vamos con tupper… Hacemos el tupper… Porque si no… ¿Sabes qué? Anita Bravo, nuestra community… Si no hago el tupper… Yo haría dos cosas… Haría el tupper y haría el tirando hate… Venga… Hacemos eso y… Vale… Entonces vamos con el tupper… Yo no estoy escuchando esa musiquita de fondo tal… No me estoy escuchando nada… Si me dicen acá que tal… Pero vamos con el tupper disc de hoy… Vamos con los singles que tenemos hoy es… Night or Day de Franz Ferdinand… Omar Apolo y Trent Reynor… Esa combinación no me la esperaba en la vida… Llámate Maldigo… Llego… Lo sacó… Aunque duela… Goat Girl sacó Gossip… Rigoberta Bandini sacó un tema que se llama Pamela Anderson… Que el video es bastante gracioso… Y Leiva sacó una canción… Que no me dio tiempo a poner el nombre de la canción… Así que no sé… Cómo se llama la canción nueva de Leiva… Y luego de discos… Hoy hay Caramelitos… Salió un directo de Black Pumas… Live from Brooklyn Paramount… Kim Deal… Sacó Nobody Loves You More… Father John Misty… Sacó uno con un nombre imposible… Que es… Mahayamayana… Algo así… Kiwanuka… Sacó Small Changes… O sea… Hay que dejar dinero en la disquería mañana… Y Marilyn Manson sacó… One Assassination Under The Gold… Chapter One… Marilyn Manson volvió al mercado… Así que temed… Y este fue el tupper de hoy… Oye… ¿Sabes que ha sacado… Un par de canciones Joker Pusculo… Que no sé por qué no has puesto? Porque no… Porque anoche escribí esto… Volviendo del concierto… He sacado una canción que se llama Jessica… Que es espectacular… Anoche fuimos a Aracar Langas… Estuvo muy divertido… Pero llegué… Llegaste como llegaste… Llegaste como llegaste… Teníamos médico hoy a la mañana… Bueno pues apúntatelo… Yo Crepúsculo… Yo Crepúsculo también… Pero bueno… Lo metemos al otro lado… Y ahora tenemos una sección… Nosotros que tú sabes… Hablando de Twitter… Hablando de Twitter… Tiene una sección… Que básicamente tiene que… Haber odio en este programa… Si no hay odio… Como en todos los programas… No funciona… Entonces se llama Tirando Hate… Entonces yo te voy a preguntar por cosas… Que el odio… Siempre declaro que puede ser un odio chiquitito… Vale… O un odio… Que odies… De asco… De asco… empezamos una serie que odies a ver no sé si es odiar pero no ha entrado nada en Juego de Tronos es que ya es tan número uno es que es un clásico que hay mucha gente que odia Juego de Tronos me gusta mucho la ciencia ficción pero la fantasía no entra ahí no cala y yo recuerdo empezar a ver la serie el primer capítulo y de mitad dije esto no es para ti esto no es para mí o sea mi pareja sí que se la ha visto entera el primer capítulo antes de tirar al niño tú ya a mitad del capítulo dije ya he conocido aquí ya han presentado como 20 personajes no sé cómo me he agobiado no sé quién es una familia o sea yo es como dije no 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 es más coral que aquí no hay quien viva dijiste no sí sí fue como no 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 perfecto y sí no pues no una película que odies eh eh todo lo que ha hecho Nolan con Batman ostras oh sí eso eso es duro me cancelan estoy en Twitter se ha cancelado yo te diría que la primera y la tercera yo no es que no puedo pero la segunda me gustó la segunda es que ya las confundo la segunda la de Heather esta es la que también salía a dos caras sí a nivel técnico yo esa película estaba en el cine diciendo se acaba esto y aparte era como tenía una sensación como de pero ahora también dos caras ahora también también o sea no me pasa una cosa con Nolan y es que le reconozco todo lo técnico que tiene pero es que me me satura es de demasiada intensidad me satura o sea de hecho la música tú 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 necesito un dirige la peli yo me acuerdo que vi ya directamente vi TENET en pandemia que la tuve que ver con mascarilla en el cine y todo y el agobio de Nolan normal ese fue doble me acuerdo que fue terrible y he de decir que una de mis películas favoritas es el Memento ah mira tampoco era tan Nolan el Memento para mí es la más floja de Nolan en Nolan un día había una cámara de IMAX y creo que se volvió loco pero es una película que tiene poco que ver con Interestelar también a nivel técnico y a nivel de despliegue de medios bueno sigamos porque si no normalmente esto es una cosa y nos vamos esta es complicada que es un creador o influencer que odies esto no voy a entrar ahí no entras ahí no no puede ser un americano un albano que es lo mismo no pero también yo es Rogan ya está es que tampoco odio mucho la gente que haga lo que cada uno lo que está un signo del zodíaco que odies bien ridícula piensa que de los dos hay de un signo que vas a ganar el odio y el hate pues mira voy a decir Scorpio que es el mío porque así es como el que has sentido tu propio odio claro los momentos en los que digo ay porque he hecho eso digo se da culpa de las estrellas esta me encanta se da culpa de la luna esta me encanta porque es de Juan que es una marca de coche que odies una marca de coche que odies me encanta esta pregunta ostras soy poco cochero yo no tengo yo que sé volkswagen no sé perfecto no sé no tengo bueno pero volkswagen tuvo bastante hate te pega me pega no sé esta esta también va a ser difícil un cómic que odies un cómic que odie vaya vaya me cuesta mucho odiar no sé son buenos un cómic que odie V de vendetta no estaba intentando decir algo estaba pensando precisamente como digo por ejemplo Alan Moore que tiene cosas que me gustan mucho pero cosas que no me gustan nada o Cherches Cherches cómo es la secuela esta que hicieron de 300 ah bueno un cómic mira ya está sí todos los sucedanos estos de Watchmen que han salido después las horas de después no sé quién las hizo fue un poco de cosa editorial así como la serie de televisión me parece genial pero porque creo que es otra jugada yo con la serie no entré y no sé por qué no hubo secuela es que la serie es justo lo contrario a todos estos productos que aparecen que son explotación pura y dura de la nostalgia que en el fondo es como una especie de revivir un cadáver o sea no es un cadáver es una cosa que está viva pero que ya está ya pasó y ya funciona en ese momento pero la serie realmente que yo creo entramos ahí como diciendo a ver qué han hecho aquí me pareció muy valiente porque realmente hay otra cosa total muy bien vamos que ya quedan pocas un tipo de pasta que odies de pasta de pasta de comer de comer que sean pequeñitas las pastas pequeñitas cada cosito pequeño no te va o sea que no entre bien la salsita dentro de la pasta eso no me gusta nada perfecto una ciudad que odies no tiene que ser de España no ganemos enemigos no puedo decir la digo todo esto está bueno hay una de las que no 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 voy a decirlo no hostia hostia no no ahora en el campeón no sé el dió que te ibas a meter no 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 mejor no luego lo digo salgamos de ese barro perfecto una fruta que odies esta no tiene mucho compromiso el kiwi el kiwi no yo las granadas estas no se llaman granadas sí sí tenemos una mancha en el techo de casa porque nada más mudarnos abrimos una y pum es por eso ya por eso se ganó el odio y la última una prenda que odies los calcetines cuando cuando se te cuando pierden cuando pierden la firmeza como que no que se va y se escurren que empezan ya que esa tecnología todavía llegamos a la luna pero no han desarrollado el elástico perfecto y aparte estás por ahí y dices faltan ocho horas para que llegue a casa y todo y estoy aquí enroscaba cuando recién bajaste en el portal y ya estás ahí ya no sientes por aquí abajo pero bueno con esto terminamos el tirando hate oye muchísimas gracias mil millones de gracias por venir ha sido todo un placer una experiencia yo me perdí la mitad demonios el mejor programa probablemente probablemente luego lo veré lo veré y lo disfrutaré nada vosotros me lo pasan muy bien muchas gracias no digas eso porque te traemos aquí cada dos semanas te damos una sección vivo aquí al lado ya bueno por eso lo sabemos gracias Martí por el programa gracias a todos vosotros que nos veis y nos vemos la semana que viene adiós gracias adiós gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.